Conoce la cartelera artística de la Feria San Pedro Cholula 2023. Del 1 al 17 de septiembre podrás disfrutar de eventos completamente gratuitos, en Plaza de la Concordia desde las 6 de la tarde. Comenzamos el viernes 1 de septiembre cantando al ritmo de Playa Limbo. El sábado 2 de septiembre bailamos con los Acosta. Domingo 3 para los más pequeños tendremos Beli y Beto, y más tarde disfruta de la sonora dinamita de Lucho Argaín. El lunes 4 de septiembre podrás bailar y cantar con Grupo Palom. El martes 5 de septiembre seguimos la fiesta con La Magnífica. Miércoles 6 ría carcajadas con La Chupitos. Jueves 7 de septiembre festeja con los Terricolas de Freddy Fuentes. Sábado 9 de septiembre canta fuerte con Río Roma. Domingo 10 los pequeños se divierten con el show de Super Mario. Lunes 11 regresa a la fiesta La Magnífica. El martes 12 de septiembre disfruta de la presentación de Internacional Carro Show. El miércoles 13 de septiembre sigue bailando con La Apuesta. El jueves 14, diviértete y disfruta de la lucha libre de la triple A. El viernes 15 de septiembre vamos a dar el grito con Grupo Jalado y Botel. Que les vaya bien, que les vaya bien. Sábado 16, canta y enamórate junto a Rainy Barba. Y el domingo 17 de septiembre cerramos esta fiesta con los Sasskis. La feria más chula solo en Cholula. ¡No faltes! Feria de San Pedro Cholula 2023, del 1 al 17 de septiembre. Gobierno de San Pedro Cholula. Chula mi Cholula te invita.